Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les estaré hablando de lo último que ha estado pasando con Karol G, Anuel AA y Yaili la más viral. Ya que mi gente, en las últimas horas los bebecitos Anuel AA y Karol G de diferentes maneras han dejado expuestos sus sentimientos en la tarima y en las redes sociales. Ya que lo que en un principio parecía imposible, hoy se está haciendo realidad. Y la bichota Karol G sin importarle nada, en sus últimos espectáculos ha estado mandando fuertes indirectas que han estado dando mucho que hablar. Y gente, déjenme decirles que esto solamente es el principio de lo que Karol G viene ocultando hace varias semanas atrás. Exactamente desde que empezaron los rumores de divorcio entre Anuel AA y Yaili la más viral. Recordemos bien que Karol G dejó muy en claro en una de sus últimas entrevistas que esta si estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Anuel AA. Muy bien, otra pregunta, ¿tú das segundas oportunidades? Yo doy segundas oportunidades. ¿Sí? Doy una. Una, ok. Y si nos vamos para el lado de Anuel AA, este tampoco se queda atrás. Ya que en muchas ocasiones ha dejado expuesta su gran admiración por Karol G. Incluso estando con Yaili la más viral, nombrando a la bebecita por accidente en frente de ella. ¡Vamos! 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 Estaré revelando con pruebas una de las noticias más importantes del último tiempo que viene siendo el platillo principal de los cibernautas y fans que no han descansado ningún solo día buscando información acerca de la inesperada reconciliación de Anuel AA y Karol G. Así que mi gente, antes de empezar con este épico video que no verás en otro canal, te quiero pedir que por favor me dejes un like ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo este tipo de contenido. Con la mejor calidad. No te olvides de suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba un próximo video. Así que mi gente, no esperemos más y comencemos. Ok mi gente, de lo último que estuvimos hablando en este canal fue acerca del fuerte rompimiento entre Anuel AA y Yaili la más viral que dejó a todo el mundo en shock. Ya que a nadie nunca se le pasó por la cabeza que el real hasta la muerte y la chivirica terminarían algún día. Y este misterio nació desde que Yaili activó la alarma de desaparición anunciándole a todo el mundo que aquí estaba pasando algo. Muchos llegaron a creer que se trataba de una promoción o estrategia para algún tema nuevo de Yaili y Anuel. Pero finalmente el tiempo nos terminó dando la razón y lo que estuvimos comentando durante varios días se hizo realidad. Anuel AA y Yaili ya no están juntos y hay varias pruebas que lo confirman. En primer lugar, ninguno de los dos se está siguiendo en las redes sociales. Segundo, Anuel AA ya no publica nada de Yaili ni siquiera la menciona en alguna historia o post. Cosa que antes hacía seguido y en exceso. Si nos vamos para el lado de Yaili la más viral, las cosas van por el mismo camino. Desde que apareció la chivirica, esta solo se ha dedicado a tirarle indirectas a Anuel AA, quedando ella como la despechada en la relación. Y revelándole a todo el mundo que fue Anuel AA el que terminó con la dominicana. Aún no sabemos la razón oficial de esta separación, pero muchos fans y comentarios en las mismas publicaciones de Yaili y Anuel aseguran que este rompimiento se debe a que Yaili consumía bastante al real hasta la muerte y no le daba el espacio correspondiente para que este pudiera hacer sus cosas tranquilo. También algunos fans comentaban que fue porque Yaili se estaba aprovechando de Anuel y solo lo quería por interés. Miren el demonio, miren. Ese perro, el mamá me lo compró. 11 mil dólares por ese perro, mira. Y un tremendo. 11 mil dólares por ese perrito, mira. Lo que finalmente confirmó el término definitivo de Yaili y Anuel AA fue una de las últimas publicaciones de la dominicana en Instagram. Y esta historia decía lo siguiente. Y bien mi gente, yo sé que muchos en este momento se deben estar preguntando a qué vino eso y por qué Yaili habla de comenzar y cerrar una nueva etapa. Lo que está claro es que Yaili nos está diciendo que la etapa con Anuel AA ya pasó y tiene que cerrarse. Ahora, ¿para quién va dirigido este mensaje? Esta indirecta de Yaili puede que vaya dirigida hacia Anuel AA como diciéndole que si quiere empezar una nueva relación con alguien primero tiene que cerrar la etapa con ella. Y la otra opción es que puede que también esté dirigida a ella misma como dándose fuerzas para olvidar al real hasta la muerte y salir adelante. Es en este preciso momento en donde entra Karol G, la bichota, la ex de Anuel AA. ¿Quién posiblemente sea una de las mujeres que está detrás de toda esta separación? Como les he dicho en varios videos, era solo cosa de tiempo para que las verdades salieran a la luz. Karol G, sin pelos en la lengua, dejó bien en claro que ella sí da segundas oportunidades. O sea, que Anuel AA siempre tuvo esa opción de recuperar a la bebecita. Lo único que se interponía en esta reconciliación de Anuel y Karol era Jaili la más viral, quien quizás hasta por miedo de perder a Anuel AA se casó con él sellando su relación y aferrándolo de alguna manera a su lado. Lamentablemente, los papeles no pueden amarrar a una persona. Y cuando el amor se acaba, todo se puede romper, incluso un matrimonio. Entre fuegos, bailes y épicas entradas, Karol G conquistó a los Estados Unidos en su nueva gira Strip Love que marcó un antes y un después en la historia de la bichota. Uno de los momentos más épicos de la noche fue la inesperada entrada de Karol G en su concierto en Chicago, Illinois volando por encima del público en su flamante Ferrari color celeste. Veamos el video, por favor. Otro de los momentos que se robó la noche fue cuando la bebecita apareció en una enorme tarima en forma de corazón con la que la cantante quedó suspendida en medio del escenario. Dicha tarima arrojaba fuego creando un espectáculo que los fans se disfrutaron al máximo y me imagino que no lo podrán olvidar. Veamos el video, por favor. Vaya, la verdad es que Karol G con cada show se supera más y más. La bichota está marcando tendencia, dejando bien en claro quién es la reina del género. Entre bailes y entradas épicas, también no podemos dejar atrás un momento bastante gracioso en el que un fanático de Karol G le entrega un letrero que decía lo siguiente. Este huerfanito necesita a una mami. Veamos el video, por favor. Vaya, al parecer varios fans de Karol G se tomaron muy a pecho la canción Gatúbela que hasta incluso se atrevieron a insinuarse en su propio show. Como es de costumbre, la bichota siempre deja su humildad en los escenarios y no fue la excepción con estas dos pequeñas niñas que no se podían creer lo que les estaba pasando. La bebecita subió a las dos pequeñas a la tarima para que cantaran junto a ella. Veamos el video. La bichota está Viendo que ahora se puede amar Mami ¿Cómo es posible que Mami y Mamá usted tiene que ver que la escucha todo el día en la cara? Tenemos que cambiar de canción ¿No? ¿Lejaron? No. Canta Mami. Pero la vamos a contar ahorita, ¿sí? Todavía no. Es que ha faltado el cielo sin bailar lo suficiente como para cantar esa canción, ¿viste? Después ya se puede, díganle algo. Besito, los quiero. Y bien mi gente, entre tanta locura y baile ¿Cómo dejar atrás uno de los momentos más épicos de la noche? En donde Karol G se pone a cantar su canción Barco un tema que según muchos fans fue dedicado para Anuel AA ya que según varios internautas este tema refleja todo el proceso que la bebecita tuvo que pasar cuando terminó con Anuel. Veamos el video, por favor. ¡Suscríbete! 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 Ahora mi gente, como les venía diciendo en un principio en las últimas horas han surgido muchas dudas en los fans con respecto al interés que tiene actualmente Karol G por Anuel AA y esto se debe a que la bichota sorpresivamente volvió a poner todas las fotos románticas con Anuel y los recuerdos hermosos de lo que fue su relación con el real hasta la muerte incluso déjenme decirles que hasta puso los recuerdos en los que salen besándose o abrazándose apasionadamente quizás para muchos puede que esto no signifique nada y sea solo una coincidencia pero tengo que decirles que es muy extraño que justo en este preciso momento en el que Yaili La Más Viral y Anuel AA están separados la bebecita decida revivir estos hermosos recuerdos con su expareja Anuel Karol me te te bañaste Karol ¿Por qué no te bañas desde que cantamos? si va a oler es que Karol Karol ¿Por qué no te bañaste desde que cantamos ayer? y me robas el desodorante y no te lo ponen no entiendo si algún día te vas de casa Finalmente la gota que rebalsó el vaso en toda esta historia fue la respuesta épica de Karol a una fanática que se dio cuenta que esta nunca había borrado las fotos con Anuel AA de Instagram la fanática le dijo lo siguiente a Karol PTM Karol G nunca eliminó sus publicaciones con Anuel AA solo las archivó y las acaba de desarchivar bichota no a lo que Karol G le respondió diciéndole lo siguiente mi reina con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí wow mi gente si pudieron darse cuenta Karol G dejó bien en claro que los recuerdos con Anuel AA siempre estarán dentro de su corazón y si la bebecita nuevamente puso las fotos con Anuel AA en Instagram quiere decir que aún le sigue importando lo que vivió con el real hasta la muerte si no hubiera dejado las fotos como estaban ocultas y nunca las hubiera puesto esto la verdad es que me deja muy confundido y me da a pensar que aquí hay gato encerrado lo mismo con Anuel AA quien hace varios días se ha estado comportando de manera más profesional y dedicado completamente a su música que cambió aquí así que mi gente finalmente uno de los últimos videos que anda rondando el internet es una video llamada que Karol G hizo con sus fans a través de Telegram en la que Karol G les da muchos ánimos y les hace pasar un buen momento lo extraño de todo esto es que justo cuando Karol G fue a buscar algo a la cocina se escucha la voz de Anuel veamos el video por favor pero espera un momentico yo me calmo y esperen voy a echar el brillo esperen a meter el brillo diablo sinceramente no se sabe si este video es real o es editado pero lo que está más que claro es que hay fuertes sospechas de una reconciliación de Anuel AA y Karol G puede que en cualquier momento veamos alguna publicación de los bebecitos juntos o quizás una canción una colaboración que dejará a todo el mundo en pausa así que mi gente eso sería todo por el día de hoy no te olvides de suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba una próxima noticia no te despegues de este canal que esta novela está recién empezando Karol G ha comenzado su nueva gira por Estados Unidos y está revelando bastantes cosas así que mi gente no te olvides de suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos dale like a este video ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo este tipo de contenido con la mejor calidad si eres fan del real hasta la muerte si eres fan de la bichota suscríbete a este canal así que mi gente nos estaremos viendo muy pronto muchas gracias adiós redis